No. O, ¿quién sabe? No, sería como mi sueño. O sea, yo creo que no, mientras que no pasen más de ahí. No, o sea, que lo veis como de la emoción. Ah, sí, pues sí, no tendría pedo, sí me molestaría y luego te diría así como de qué pedo y eso. Pero no. ¿Quién es más celoso de Chavo? Mar. Chavo. Mar. Chavo. Ella me hizo una escenota de celos por el simple hecho de que salió a una fiesta. Bueno, ni siquiera porque me fui, porque me fui, pues sí, me fui con unos amigos. Pállate, neta, no tienes ni un argumento. Claro que sí. ¿Te molestaría si Chava besa la chuchi? ¡Híjole! Ardería Troya, amigos. Ardería Troya. O sea, de verdad. No, no, no ardería Troya, ardería el lugar donde estuviéramos. De verdad, le soltaría una cachuta hacia Chava y me dejaría... O sea, si fue sin el consentimiento de Fer, de que Fer no quiso, de verdad a Chava le dejaría de hablar toda mi vida y haría lo posible por no volverlo a ver jamás. Y me soltaría una patada en la inglesa. Lo siento en el video. Yo soy más empalagoso. Siento que el... La pulga. Yo soy más empalagosa. ¿Sí? ¿Yo? Ajá. Amigos, no es cierto. Claro que sí. En persona es tan yo, pero por llamada todo el tiempo Chava está. ¡Ah, es mi cacho! ¡Ah, es mi cacho! Así, justo así. Es que me pueden ver así, un amado, todo fuerte. Todo amado. Cuando estoy con la pulga en llamada me pega muchísimo. Pero de verdad todo el tiempo está. Dime que me amas. Y se enoja si yo no lo trato así. Y le digo, te amo y me dice, dime lo más bonito. ¡Mentira! ¿Ah, no? Te digo, dime lo más bonito. Sí, así. ¿Quién da más la iniciativa de un beso? ¿Yo? Chava. Y siempre le hace, ¿por qué no me quieres dar besotes? Me sé todas las frases de Chava. Eso es bueno. Mira, amor, diga alguna situación y te voy a decir qué dirías. ¿Cuándo estamos enojados? Depende. Si estamos muy enojados, no me hablarías, o me dirías como, ¿es neta, Mariana? O me dirías, o me dirías así como de, ay, ya es lo que quieras. Pero, pero si estamos como así, me harías como, o sea, me harías como, le empecé a hacer como, le empecé a hacer como, puchito. O, te estoy haciendo un berrinche. O, te estoy haciendo... A ver, yo, si estamos muy enojados. Oye, me dirías, sácate de aquí. Jamás digo, sácate de aquí, te digo, hazte para allá. Ajá, me dirías, hazte para allá, o hazte para allá que estoy sudada. Pero eso sí es lo que estoy sudada. No, estamos muy enojados, no me estoy sudando. Pues me haces, sácate para allá, o así, y me empuja. Y luego me dice, ahorita no quiero hablar. Ay, ¿sabes qué es lo que quieras? Le digo, no quiero que me toques. Y cuando estamos así, poquito enojados. ¿Qué me haces? Depende. Si yo la cagué, si yo la cagué, le haría, oye, oye, ¿me cagué? Mentiros. Nada, me enojaría mucho. Y le haría, es que yo siempre te digo. Y así. A ver, dime otra citación y te digo qué frase diría. ¿Cuándo hace frío? Ay, ¿cuándo hace frío? Depende. Le digo, qué mucho frío, amor. Sí. O, si estamos como acostados. Le haría, ¿me calientas? Literalmente. A ver, yo si tengo frío, ¿qué haría? Me empiezas a hacer así con la cabecita para que te abrace. ¿Cómo? Así. O te metes... ¿O qué? O te metes mi chamarro o mi playera. Así. O la haría así. No. Amor, tengo frío. Ay. ¿Qué le hago? A ver, otra citación. Cuando estamos comiendo Cuando estamos comiendo sería Acaba que todo maría No desperdicies No desperdicies A ver, dámelo a mí, yo me lo como Tú le haces así como de Tetita, ya no quiero ¿Y qué te diría a ti? Si están mis papás Si están mis papás Que no me dejan dejar la comida Que Me pones la comida y el plato y le haces ¿Eh? Me pones la comida y el plato y le haces ¿Sí? A ver, otra situación Cuando estamos viendo una película ¿De qué tipo de película? Pues no sé, nunca De terror ¿De terror? Pues es que siempre vamos de terror O sea O me empezarías a besar Si no me empiezas a besar Que es lo que normalmente haces Me dirías como de ¡Ni da miedo! ¡Claro que sí! ¡Ni da miedo! ¡Tú me empiezas a besar!